Oye, 152 de la mañana, 21 grado de... Las pausas acá son... Pasan cosas en las pausas. No hay frontera entre la pausa y el aire. No, no. Eso habla muy bien de un programa. O sea, todo puede entrar tanto en la pausa como en el... Como a punto de... Viste que en la culpa se juega al límite, ¿no? Sí. Acá se pasa. Acá se pasa. Y eso que es temprano, ¿no? Así arranca este canal, ¿eh? Arranca arriba. Qué disparate. Bueno, qué lindo lo hablamos en el arranque del programa, ¿no? Sí, una movida que se va a estar realizando este fin de semana en el velódromo de Montevideo. Es una movida bicicletera que, bueno, va a estar entre ellas una propuesta que se llama Todos los cuerpos en bicicleta. Se llama así la propuesta. Vamos a ver de qué se trata. Recibimos a uno de sus integrantes, Carlos Bruno. ¿Cómo estás? Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, tenemos para este sábado una actividad de bicis. Entonces, este lugar es Liberato Bicicleta, pero vamos a tener el sábado que viene una actividad con unos chicos y chicas que se llaman Todos los cuerpos en bicicleta. La idea es que cualquiera pueda andar en bicicleta, todas y todos podemos, no importa nuestro tamaño, si somos un poco sedentarios y pensamos que la bici no es para nosotros, que tenemos que tener como un cuerpo atlético o estar acostumbrados a andar. La bici es prácticamente para todas y para todos. Y ese es el centro de la propuesta del sábado que viene a la tarde. Muy bien. ¿En qué consiste el proyecto y cómo surge? Mirá, todos los cuerpos en bicicleta los llevo adelante de una compañera que se llama Florencia. Hoy no pudo estar acá con nosotros porque está trabajando. Y surge en Estados Unidos, extrañamente. Obviamente todo se difunde muy rápido. Y llegó acá en Montevideo. La propuesta es cualquiera, de cualquier tamaño, de cualquier peso corporal, de cualquier condición física, que se anime y empiece a andar en bicicleta. La bicicleta es una herramienta súper democrática, diríamos, que casi prácticamente cualquiera puede andar y que no hay que achicarse, hay que animarse, hay que usarla. Primero tal vez como una cosa recreativa, después como una cosa más de medio de transporte, que es lo que nos interesa a nosotros, pero lo importante es empezar a subirse por primera vez tal vez, o tal vez agarrar una bici que hace años que no usamos, o que la usamos poco y queremos empezar a usarla en el tránsito. Las tres o cuatro cosas que nos pueden ocurrir con respecto a la bici, tratar de empezar a superarlas y empezar a usarla, que de verdad es un medio excelente para miles de cosas recreativas, divertidas, el transporte, para lo que quieran. Carlos, contanos a nosotros y a la gente, sobre todo, cuál va a ser el recorrido, por dónde van a andar estas bicicletas. Mirá, el sábado que viene, a las 3 de la tarde, nos vamos a juntar acá en el velódromo, en el contenedor que están viendo por ahí, que es donde trabajamos con Liberato Bicicleta. Ahí a partir de las 3 vamos a poner a punto las bicicletas que vengan, asumimos que hay mucha gente que hace tiempo que no las usa, que hay que ajustarlas un poco, hay que hacer algunas reparaciones, y vamos a trabajar con eso de 3 a 4 y media, 5. También vamos a tener clase de pedaleo para adultos. ¿Qué ocurre? Hay una gente que no sabe andar mucho, que hace mucho tiempo que no se sube. Retomar esas habilidades. Nosotros todos los sábados de mañana tenemos clases de enseñar a andar en bicicleta a adultos. Vamos a hacer unas clases de tarde, también para quien quiera empezar a retomar un poco eso. Y después vamos a tener, antes de salir, que la salida va a ser a las 5, una mini charla con dos aspectos, algo más como físico, estiramientos y cosas por el estilo. Y después una charla de cómo andar en el tránsito con seguridad. Hay 3 o 4 cosas que son importantes para andar. El tránsito en Montevideo, a pesar de lo que se dice, es bastante tranquilo con respecto a otras ciudades. Entonces hay que sacar un poco los miedos de andar en la calle y hay que tener 3 o 4 habilidades. Y a partir de las 5 vamos a ir todas y todos juntos por 18, una pedaleada, esperemos que sea bastante numerosa y con cierto ánimo festivo. Y vamos a terminar en Ciudad Vieja, en un lugar que se llama Casa de Piedra, que es donde está otro colectivo que se llama Revueltas. Y ahí vamos a ver un videíto que está buenísimo, que se llama Todos los cuerpos en bicicleta, que es el que dio origen a toda esta movida. Cerramos por ahí con ese video y con un poco de actividades provincias. Bien, más allá de esta actividad tan linda, puntual y de toda esta movida, dos preguntas en una. ¿Por qué está bueno el uso de la bicicleta, tenerlo como medio de transporte y demás? Y que se habla mucho del crecimiento en los últimos años, pero ¿qué cosas están faltando o serían prioridad para incentivar aún a más gente a que la utilice? Bien, bueno, ventajas de la bici hay miles, tanto a nivel social como a nivel individual. A nivel social o colectivo, la bicicleta ocupa menos espacio, contamina menos, destruye menos la ciudad, pacifica el tránsito, ahí tiene un montón de ventajas. Y a nivel individual, las cosas como hasta más egoístas, podés ahorrar, te sentís bien físicamente, tenés tiempos de transporte en general más cortos que los del auto, en promedio de hasta 7 kilómetros, el desplazamiento de hasta 7 kilómetros, la bicicleta anda mejor que el auto y que el transporte colectivo, solamente pierde un poquito con una moto. Entonces tiene diferentes ventajas. Y cada una o cada uno puede agarrarlas por donde quiere. Puede ser desde lo más ecológico hasta lo más egoísta, de quiero llegar rápido y no quiero estacionar y no quiero tomarme un ómnibus. O sea, cada quien le busca su principal ventaja, pero tiene muchas. Y en Montevideo, desde el 2013, está creciendo bastante el uso de la bicicleta. Pero, lamentablemente, no por las grandes obras de infraestructura o de fomento del uso de la bici a nivel estatal o gubernamental, sino simplemente porque mucha más gente se va dando cuenta de que la bici es un medio de transporte que está muy bueno. Pero está, también desde hace un par de años ya hay alguna infraestructura que en algunos lugares es de bastante buena calidad, con pequeñas cosas para mejorar, pero hay buenas bicisendas en algunas avenidas. Y otra cosa que pasa es que ya también la conductora o el conductor del vehículo motorizado ya ve que hay más bicicletas. Entonces, se está aprendiendo de a poco que la bici es un actor más del tránsito. La nueva ley de tránsito hace un par de años reafirma que la bici es un vehículo más y le da ciertos derechos en la calzada. Por ejemplo, puede ocupar un carril. Como que ya la bici es una cosa que está avanzando en la ciudad y que todas y todos nos estamos acostumbrando a que cada vez haya más. Entonces, ojalá hubiera más infraestructura, ojalá hubiera más campañas de apoyo de diferentes tipos, sean educativas, sean de financiamiento de bicicletas, sea de apoyo en algunas instituciones específicas. Pero, bueno, de todas formas la bici va a seguir creciendo, pase lo que pase. Carlos, para cerrar la nota, contanos nada más brevemente cuál es el proyecto este de Libera tu Bicicleta. ¿En qué consiste? Bien, Libera tu Bicicleta funciona desde 2013 y lo que hacemos es recuperamos bici sin desuso. Esto es súper importante para toda la gente que está escuchando. Bicis que estén en garage, en galpones, al aire libre, en azoteas, todo eso que se está como muriendo, necesitamos que vuelvan a la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Las recogemos con el carrito, que abajo que vieron ahí en imágenes, las traemos para acá, las ponemos funcionales, vieron que tenemos unos compañeros y compañeras que están trabajando ahí en algunas bicicletas, y los sábados de mañana se las damos a personas que necesitan una bicicleta y no tienen recursos para comprarlas. Ese es el centro del proyecto. De todas formas, la persona que las va a llevar debe quedarse con nosotros trabajando en la puesta a punto de la bici. Nosotros lo que hacemos en estos días es la parte mecánica más complicada, pero las cosas más sencillas, frenos, cámaras, cubiertas y cosas por el estilo, los hacemos con quien se lleva la bici para que aprenda si tiene algún desperfecto y además no somos un proyecto caritativo, no regalamos bicis, sino que somos un proyecto de recuperación de bicis y de trabajo colaborativo. Así que hay que venir a trabajar en la bicicleta. Buenísimo. En pantalla está el teléfono para poder ubicarlos y también una cuenta de mail, ¿no? Para escribirles. Exacto. Redes sociales, teléfonos, lo que quieran, tanto para Cosas de Libera como para la actividad del sábado 30, que vamos a tener algunas bicis para prestar y vamos a tener ese espacio de autorreparación. Si precisan algo, ya nos avisan, así los esperamos con lo que necesitan. Así que para el sábado, escriban, les contamos cosas y todo lo que esté de nuestro lado para que se animen a volver a andar en bici, lo vamos a hacer. Totalmente. Gracias, Carlos. Placer enorme y felicitaciones. Y aplaudimos. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Gracias a ustedes y los esperamos. ¡Oh, aplausos! Merecidos. Abrazo grande. Chao, Carlos. Gracias. Qué lindo. A las 3 de la tarde, ya lo sabés, en el diódromo. Bueno.